¡Ey! ¡Hola! Bienvenido, bienvenida a mi canal. Hay mucha gente que sufre una mala conexión inalámbrica a Internet por falta de cobertura. Y no puede solucionar el problema porque no tiene el presupuesto para comprar un buen repetidor o sistema MESH. En este vídeo voy a averiguar si gastando muy poco dinero se puede conseguir una conexión Wi-Fi aceptable cuando la computadora está lejos del router y hay paredes u otros elementos de ladrillo u hormigón entremedio. Pero antes de comenzar me gustaría invitarle a que se suscriba a mi canal, me dé un like, comparta el contenido y active la campanilla de notificaciones. ¡Muchas gracias! Miren, como pueden ver, la conexión inalámbrica a Internet sin usar un repetidor no sirve para nada. Así que voy a conectar el adaptador USB de TP-Link que tiene un coste de sólo 19 euros para saber si es capaz de solucionar este problema. Una vez que el nuevo adaptador esté listo, en el panel de redes se puede ver cómo los indicadores de cobertura para las redes de Movistar muestran dos rayas más que antes. Para conocer con precisión cómo de fuerte es la señal voy a emplear el comando NETSH. Como pueden ver, la fuerza de la señal es ahora del 67% en la banda de los 2,4 GHz y del 50% en la banda de los 5 GHz, por lo que yo optaría por Wi-Fi 4 por motivos de estabilidad. Por último, me gustaría mostrarles un par de pruebas de velocidad y recordarles que dejaré un enlace de compra a la tienda de Amazon España en la caja de descripción por si están interesados en comprar este adaptador. Muchas gracias. 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 Gracias.